hola amigos como están mi nombre es edry alvarado y este es un nuevo vídeo hoy estamos en miui mint la última que salió kevin miranda que de verdad es buenísima como ven aquí ya yo tengo todas mis aplicaciones todas mis aplicaciones todo modificado y bueno vamos a ver qué es lo que trae aquí en el changelo que el mismo deja que es aquí en mil 12.0.11 para sur ya o sur ya no sé cómo se pronuncia y bueno créditos especiales a tony por las ideas y por la ayuda a el x44 y también a anderson cv los testers que son leo leo walt ángel dietó jimena guio y muchos más aquí en las notas dice que los iconos empiezan con una apariencia pequeña y tenemos que ir a este ir a configuraciones min y después centro del control y se solucionará el problema entonces lo que dice aquí tenemos que ir aquí a configuraciones y aquí en el apartado que está aquí el segundo quizá ajustes min vamos a ir aquí centro de control y aquí donde dice tamaño iconos de notificaciones podemos cambiar lo yo lo tenía en 55 porque me gustan que se vean grandes y bueno de ese es una también otra cosa del icono de de aquí que veo vamos a ver y bueno aquí usa el tema para usar temas y que el icono de batería no no agarra para que pongan mejor el de mío y 11 eso después ahorita se los muestro vamos ahí mismo donde estábamos en min al final dice que te pregunta que cuál de los dos quieres utilizar aquí dice que se añadió una una animación de para el noche cuando usa la cámara frontal el icono de selección de las aplicaciones adicionales y se cambió el icono pues de sección de aplicaciones adicionales y ajuste especiales ajuste se añadió min configuraciones se añadió el manejo de música por los botones cuando la pantalla está bloqueada se añadió las notificaciones y el sistema en un sonido en el sonido de las configuraciones se añadió personalización en la sección de miui 12.5 en en la configuración que más se añadió el cambio de batería del estatus de la batería en el como miui 11 o miui 12 este se cambiaron los iconos de arriba de los contactos se fixió el google backup se fixió la escáner cámara se fixió el xiaomi club se arregló las descargas de las aplicaciones se cambió al se cambió el el las letras que se utilizan las font se cambió al maizan bf se incrementó la las animaciones también aquí dice que se puso el launcher modiado se puso la música la aplicación de música que no actualiza también se puso el dpi en el apartado de pantalla se removió el aod que always on display que es pantalla encendida pantalla ambiente se removió los 90 g porque causa bugs se removió el blur en la pantalla de bloqueo para asfixiar unas cosas ahí no entiendo muy bien inglés se lo estoy explicando con lo que sé de inglés aquí se se reemplazó los wallpapers a miui 13 once lo se cambió aquí pueden cambiar este si ustedes quieren ver ni los datos que utilizan de la de utilizan así de megas o si quieren tener la linterna aquí dice true no sé que se puso el verdadero nombre del teléfono me imagino se actualizaron todas las aplicaciones del sistema aquí dice que también se puso lo de lo de las notificaciones de del clima y otras cosas más no tiene no tiene capturas ni nada pero yo estoy en la ron como ven tiene muy pocas aplicaciones que trae el sistema como tal yo siempre las pongo en una carpeta sola quien no la veo aquí está tiene contactos mensajes y eso la aplicación del tiempo temas herramientas el escáner radio este mi vídeo calendario calculadora grabadora tiene la galería música modificada tiene el administrador y bueno esto es todo viene muy viene muy limpia de verdad va súper bien bueno vamos a meternos aquí a configuraciones y vamos aquí a configuraciones aquí en configuraciones como ven todo igual no hay ningún cambio así que digamos diferente tiene el wallpaper de wallpaper mejor dicho disculpen lo ves y al hablar de mi 13 este aquí algunas configuraciones que siempre ha tenido pantalla se quitó los 90 hertz porque dan problemas este que más por aquí como él dice se añadió aquí lo de en la pantalla en la configuración de pantalla se añadió el dpi qué más notificaciones todo igual pantalla inicio se añadió el launcher modificado que trae más cosas por tocar toquetear este la batería viene de una vez con lo de la con él la seguridad actualizada como ven ahí dice la temperatura está normal se ha cargado tres veces hoy supuestamente que más aplicaciones todo igual ajuste todo igual este ajuste adicionales vamos a ir aquí donde viste no me acuerdo dónde está aquí funciones especial ventana flotante el game turbo viene actualizado con el modo rendimiento y todas esas cosas ventana flotante laboratorio todo viene igual 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 y aquí los ajustes min que aquí se ven los colaboradores lo que lo hicieron lo que ayudaron este tipo de barra esto es nunca supe para qué eran los contactos todo ese tipo de cosas de verdad vasos de verdad va súper rápido para los que les gusta mi hoy se les recomiendo va súper bien yo no le he cambiado el kernel yo no le cambió el kernel este va top así como como viene de fábrica yo no le cambio el kernel algunos dicen que le cambié al kernel místic no lo utilizado nunca pero va súper bien igualito el místic se los dejo en la descripción el que siempre utilizan con estas rondes mío y que ahorra más batería y bueno espero que les guste este vídeo dejen su me gusta y comparte con sus amigos chao chao